Vuelvan a lucrar el obra diarios Se está moviendo Vaya la calle No me he asustado No me he asustado Es que como se mueve Nuevamente el dueño del carro azul El coche azul que hace rato mencionamos Nos vemos tan amables de mover El coche Honda azul El Honda azul Si no tiene el dueño lo que estamos El Honda azul si alguien lo puede mover Si alguien conoce al dueño del carro azul El Honda que se encuentra ahí A un lado del poste El ritual de los voladores Es una ceremonia de gran significado Esatérico, producto de una De las civilizaciones más importantes De Mesoamérica, en ella Juegan un papel primordial los números Los elementos, las acciones Es uno de los pocos rituales Que pese a tener todo en contra Pudo sobrevivir hasta nuestros días Los números El número tres Los tres planos cósmicos El número uno El agujero donde se coloca el árbol ritual Simboliza el inframundo El lugar donde habitan los muertos El número dos El número dos El árbol a ras de piso El lugar donde habitamos El número tres La punta del árbol en donde se coloca El cuadro del palo volador Simboliza el cielo en donde moran los dioses Es el plano cósmico celeste El cuatro Los cuatro voladores Simbolizan los cuatro puntos cardinales El cinco El quinto volador El caporal Es el que hace el ritual en las alturas El siete Las siete vueltas Que dan los voladores Danzando alrededor del palo Antes De cortarlo Siete Significa entre nuestros números Semillas Abundancia En algunos lugares Los voladores Dan nueve vueltas El trece Las trece vueltas Que dan los voladores Al descender del vuelo Trece vueltas Por cada volador Suman cincuenta y dos Que son los años Que reina el siglo Entre los pueblos mesoamericanos El trece Los trece cielos Por donde pasan los voladores Mientras descienden de su vuelo Los trece cielos Trece Y doce El cielo doble Donde viven Ometecatl Y Los dioses creadores Y en donde también Reinan los niños Que mueren Antes de tener uso de razón El número once El cielo rojo El número diez Representa el cielo amarillo El número nueve El cielo blanco El ocho El cielo donde crujen Los cuchillos de obsidiana El cielo azul Ahí habita Huitzilopochtli El número seis Es el cielo verde El número cinco Donde están las estrellas errantes Los cometas Y el fuego El número cuatro Cielo donde vive Huitzilopochtli Diosa de la sal El número dos El cielo donde viven las estrellas La vía láctea La vía láctea Y Zitlaltónac Dioses nocturnos El número uno Donde se forman las nubes Y camina la luna Los personajes Los danzantes En sus inicios Los danzantes hacían su ritual Vestidos de aves Águilas Garzas Guacamayas Quetzales Búhos Entre otros Simbolizando al dios solar Las mujeres Y los niños Que contemplan el acto Simbolizan El pueblo Los zones El del permiso Y el perdón Antes del corte El del árbol El del arrastre Durante el arrastre Al centro del pueblo Y el del perdón Y el permiso Para ascender el árbol El del saludo al cielo Y bendición A los cuatro puntos cardinales El de descenso Mientras descienden Para fertilizar la tierra Danza De los voladores De los que firme Si nos dices Que se descienden De los de Lice No De los que firme Sus Se vamos a pedir a todos un aplauso para la señorita que acaba de narrarnos esta reseña sobre la danza de los voladores y un aplauso para ellos que están en la cúspide del poste para ellos el valor que ellos tienen y sobre todo para la pequeñita de tan solo nueve años que está también participando ya como voladora así que fuerte el aplauso para la pequeña que forma parte de este elenco artístico ah 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 i ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.